Así, random No sé quién es este tío, pero el Ra es horrendo, brother Es el peor pick que puede tener en media El día de la Willowatchie Espero que no sea un manekins, la verdad Me molestaría bastante Pero me estoy viendo que es un manekins Mientras no se haga la gema de primero Ok, si morirá le vamos al tío Si el Ra fuera Benicu Precisamente si fuera Benicu también ¿Qué lleva este tío? ¡Hostias! Pull básicos Let's go Porque todos sus caras dicen que sean mancos No, hombre, este no Bien Ya he dicho que iban a cukearles Y así ha sucedido A ver, es mejor que Ra en medio A ver, no te pases No te pases, no te pases Voy a... Voy a no pegarme en esta línea, creo En cuanto el Paoba Que se pille el ítem este Va a ser imposible de boxearle Nos acabamos y significa que se ha resubido Significa que estoy intentando un resubido Cabrón, no me robes Que no subo al 4 Joder, que malo eres, brother Ya me has hecho el mismo gankeo en la partida anterior, tío Igual de malo, brother Igual de malo Y la vuelvo a repetir, tío No evolucionas Es una putada Porque te tengo que aguantar otra vez en mi game Pero bueno Lo cae Bueno, el guache aquí ha troleado No, no, no A ver si mi Ra ha dado uno así, random Uff Rico, rico La verdad El menos mal que el class ha esperado Vamos a hacerle su loot Ok ¿Quieres robarme algo más, brother? ¿Te quieres venir a la wave festa también o no? Vente, ven Vaya panda, tío Oche, gankeable Juegando un zonkui, tío Como para no ser gankeable Y además un zonkui a básicos Que es un mojón ¿Sabes? Vale, vámonos Vamos a pillar ya Cositas Y a ver si me da tiempo a llegar Antes de que se pueda hacer el fire Uy, el fire Esto Pero bueno No creo Correcto Voy a hacer cuenta de aquí Julito, espero que te paguen bien Cuando me den el contrato Me pagarán bien De momento, bueno Las subs Las subs que no están más Alguien me explica Dónde ha ido mi Thor No lo entiendo ¿A qué se debe esa Retirada estratosférica, tío? Este tiene blink Déjame hacerle un ambush aquí O algo a esta peña Pío, qué bonito es Cuando le hacen caso Al que sabe jugar en Might Es una locura Lo precioso que es Yo solo digo que mi sub se renovó Pero no tuve ninguna alerta Para mostrarla ni nada Pésimo servicio Ya, la verdad es que Eso es una putada Se renuevan solas Y ya está ¿Sabes? No es como el Twitch Pero bueno Yo te estoy muy agradecido Igualmente, brother Lo importante Es que me apoyes No que salga tu numerito Tu nombre en la pantalla o no Pero muchas gracias Fobus, tío Muchas gracias A ver si nos dan F6 Porque Quiero resubidos Quería bailar en la ulti ¿Dónde va? ¿Qué hace? ¿Qué cojones estoy viendo? Aquí que es un calco de Twitch Pero bueno, si hago funciona ¿Para qué cambiar? El problema no es La plataforma El problema es Quien lleva la plataforma Si hay mejores condiciones aquí Que en Que en Twitch Perdón Nos vamos a venir aquí ¿Sabes? No somos gilipollos Fuck Mierda En fin Lleva Blink Con Fenrir Es que menudo puto imbécil Es que el Pablo Tenía que ser Un Forge La verdad No podía hacer nada ahí Más que ganar tiempo Quería ver si sonaba la flauta Y el pavo me ultiaba Y me metía justo el mordisco Pero bueno Pero bueno Y si la verdad es que el Thor es malo de cojones Pero bueno Es lo que es O sea Va Se muere O sea Casi se muere Se gasta las beats O sea Es muy malo Es muy malo Ya lo hemos visto a la partida anterior Que es malo de cojones Pero bueno Al menos me ganquea Y hace caso He visto cosas peores La verdad Como por ejemplo Este puto Zonkui Tío Esto era justamente Lo que no quería que pasara Pero el Zonkui A básico se pusiera por encima Pero bueno Supongo que ganaremos la partida Por el otro lado del mapa Así que tampoco me ofusco demasiado ¿Qué te hizo Warchi? Está jugando Zonkui Con básico Bro O sea Me olvidé ¿Qué otra cosa Peor que eso Podría hacer? Bueno Juega al Arty Supongo Un Yormu O alguna mierda Así No me de ideas Da igual Si el Warchi es un hombre De recursos ilimitados Creo que me muero ¿No? Si voy a limpiar La Wave así tal cual Con el 3 y tal Yo creo que me muero Joder que si me muero Cabrón Me está quitando 90 por básico En fin ¿Cuánto es esto? 1200 Bueno Pues vámonos Bueno No nos vamos A ver Que bestumbre Tío ¿Eh bitch? No Perfecto A ver si mi A ver si mi Thor no va Queda Bien Buen pill Buen pill Muy bien Muy bien La verdad Muy bien Que no se haya baqueado Ahí Si se baqueaba Le iba a reportar Pero como se ha quedado Perfecto Creo que el Warchi no tenga blink La verdad Se ha pillado Se ha pillado Imagínate fallar El 3 defender ¿No lo ha fallado ¿No? ¿O sí? No me he fijado Pero bueno Es el palo No te puede esperar Nada Nada bueno De ese hombre A ver Dame esto Dame esto Dame esto Y dame guarditas Aún así me saca pasta Tío Para que veáis El abuso Que me ha estado Metiendo en la puta Línea En estos últimos Cinco minutos ¿Has hecho Algún guerrero? Alguno que otro Usara Supongo Vale Vamos a ver Si cargamos Unos stacks No sé hasta que punto Me reventa hacer eso Supongo que si le esquivo El A ver Es imposible Si está la wave Delante Si no le va a hacer nada Solo le tiene que dar El click izquierdo Y me mata Es lo que hay Aguantamos Cargaré mi Stacks Y ya Bueno Por lo que sea Mi equipo Solo están zumbando En medio Quien diría Que un Ra Es jodidamente Mierda Y useless A ver si te está retando Para que te hagas El Ichaibal El Ichaibal No sé Pero el nuevo ítem Este Bueno El nuevo ítem El Lo del ataque De speed Cuidado El que es Lila Que tiene 999 stacks Cuidado Me ha guardeado Esto La verdad Es que matar Aquí al Zonkui Estaría Top La verdad Pero no creo Que muera Me voy como un cabrón Pensaba que el Ra Se habría maqueado La verdad No sé que estaba haciendo Podemos hacer la gol Maybe Joder Tío Vaya cuqueada Metido el Cernuno Así te lo digo Cuqueada Estratosférica Del puto Cernuno Pero ¿Y este Que cojones Hace aquí? Y mi Thor Está muerto Efectivamente Bueno Bien Sacrifico Tener un buen ADC Por tener un medio De mierda Supongo Con un medio De mierda No me refiero A que el player Sea malo Simplemente Que está jugando Un Ra Lo que no entiendes Como cojones Han dejado Que les robase La gol Un uno Del Crono No lo entiendo Y esto No lo vamos a defender Es verdad El rano El rano El rano tiene ulti Y no me quiero morir De un De una cadena La verdad Tengo un poquillo de stacks Claro Son mágicos ¿No? O sea Mira lo que me hace Tío Pero eso es real Mejor equipo En la teamfights No Tengo un Ra Es imposible Ser mejor Es imposible Ser mejor En teamfights Teniendo un Ra A no ser que el otro equipo Tenga un No sé Un Un Anox En medio O algo así A ver si podemos ayudar Al medio Perfecto No lo mato Pero Porque le quito Tanto a lares Si el Warchi No me pega a mí En las teamfights No me ganan Ni de coño Qué pesado Tío No me pega a ningún lado Para defender eso Qué pena Muy un Forge Que se me haya escapado Ahí ese tío Pero bueno No sé No sé cómo se me ha muerto El Cernunos La verdad No sé si le ha entrado El Zonkui Por el lado No sé Pero bueno Quien no tuviera un Ra Si levantas El Zonkui La ulti Y vas a hacer daño Sí Para un PS Nada Tengo yo Anti-healing Mi equipo comprado Y tampoco Bueno La Artemis Lleva Soul Eater A lo mejor Me salía rentable Pero bueno No te voy a ir de allí A ver si no se me mueve Mi Cernunos Sí Está muerto Bueno A ver Ah muy pagante No sé dónde va mi Thor La verdad Ok Bueno He matado al Fenrir No es muy worth Pero No está mal No deberían hacerse la gold Y se ha Midgardian Ya sé que está roto Pero está bubeado Hasta que no lo cambie No me voy a comprar el ítem Y por muy bien Que me vengan En esta partida No me lo voy a comprar Es lo que hay Vale Perfecto Vámonos Vamos a pillar ya el redstone Y yo creo que con redstone Ya vamos a cukear Muy duro A ver si mi Cernunos Está activo En mis teamfights Le puedo setupear Hacer un poquito de pil y tal Ahora deberíamos hacer El fire Artemis en el ultillado No sé por qué no está Más arriba del fire Tenemos relics La verdad No sé por qué No sé por qué Muy bien. Podría haber salido mejor la verdad, no creo que pueda defender esto. Qué pena, tío. Bueno, lo he hecho ahí perfecto. Una lástima que me haya dado el stun ahí justo porque tenía la ulti ahí para darle a esos dos. Me curaba y yo creo que con el escudo del Prideway me salvaba. Pero bueno, ha sido buena play igualmente. Mi equipo ahora va a tirar su Feni de medio y yo puedo TP'ar cuando quiera. Never mind. No puedo TP'ar cuando quiera. Bueno, tengo wards. Pero bueno. ¿Qué hace? ¡No, no! ¡Ay, Dios mío! ¡No es más! ¡No es más! ¡Ese ha girado! No sé si pueden tirar el Feni. La verdad. Deberían irse. Y hacer esto. La Wily ahora es rareta. ¿No es esto lo estándar? Lo mal es que el tío es muy malo. Por lo que parece. Si veo al Ares me tengo que ir. La verdad es que no quiero estar aquí. Porque no tengo nada de inmune. Air Link. Tengo que cargar. Tengo que cargar stacks. Ahem. No sé cómo cojones la ha matado. Supongo que el Thor no quería ultear y ya. O sea, el Cronon, perdón. No es mala teamfight eso. No yo. Sí. Ok. Oh, nice Vale, me quedan dos stacks Nada más O sea, teamfire era muy buena No... No podíamos dejarla pasar Hay que encender ahora el fire Esto me lo tenía que haber mejorado antes Pero bueno No pide a shifter Nada, voy a ir con binding Para meter más estocadas y tal Están saliendo bien Con quibits Art relics Bueno Necesito pegarle a físicos Esta teamfight no sé qué está pasando Ahora No entiendo No sé por qué coño No juega con muros Mejor no lo puedo hacer en ese game Bro Te lo prometo Mejor no lo puedo hacer Oh, fuck ¡Joder! ¡Slow chase! ¡Tío! ¡Mira madre que me parió, tío! ¿Qué cojones, hermano? Lo del Thor este Para meterlo en la cárcel Yo creo, ¿eh? No entiendo nada, tío El low chase Juega con los muros En vez de tirarte con un puto imbécil Para delante Es que no lo entiendo O sea, tienen Cuatro picks Que no se pueden ir de los muros Y el cabrón Venga, tira para delante Venga, tira para delante ¿Bicha? ¿Bicha? ¿Por qué no le estábamos dando al fire? Ya no da tiempo, tío Tío, estoy muerto, tío Estupendo Ah, tío ¿Por qué cojones Tenías que fallar el 1 El puto Silvanu al red, tío? En cuanto lo ha fallado Me tenía que haber ido, tío Es que yo también soy su nombre Ya sabía que no me daban En fin Por lo menos el toro Me ha dado dos carries Qué peste, tío De verdad Qué puta peste, hermano Muy bien, tío Sigamos jugando Ra, por favor Que es muy útil Es muy útil, es muy útil O sea, todo el daño Que está haciendo el Artemis Luego lo vamos a comparar Con el Ra Luego lo vamos a comparar Con el daño del Ra A ver qué se puede En fin, tío En fin Este va a ser el último game Llevo carreando Putos imbéciles Todo el puto día No puedo más La verdad que no puedo más Se llama la mía Igualmente Sin mi silbado No hubiera fallado el uno Pero bueno Ha dicho Vamos a fallar el uno aquí En fin Ojo Vale, bien El toro había matado A Zonkui ¿Por qué se ha muerto Mintor? A ver Pero qué cojones No entiendo ¿Qué coño hacéis? Sin comentarios Suficiente No me merezco esto, tío No me merezco esto, brother No me merezco esto Que va, que va Para nada, eh Para nada No me lo merezco para nada, tío Para nada, tío Cada vez que hay un Ra En mi equipo Dosyeo Lo juro por lo más sagrado Del mundo, tío Cada vez que hay un Ra En mi equipo Dosyeo Que alguien me explique Por qué cojones Está el puto Zonkui A uno de vida Y el Thor Lo único que tiene que hacer Es darle al cuatro Y caerle encima ¿Qué cojones habrá hecho El Thor Para morirse, brother? ¿Qué habrá hecho? Para morirse Nadie lo sabe Nadie lo sabe Que alguien me explique Por qué cojones El Fendrir Me ha pillado Estando Todo mi equipo A mi lado Y me he muerto Con el Ra Y el Fendrino Haciéndose el Ra Tío ¿Pero qué cojones Está pasando, brother? No entiendo nada, tío